La entrada solemne del custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Patón en la ciudad de Belén marca el inicio del tiempo de Adviento. Este año en ausencia de celebraciones festivas a causa de las restricciones por la pandemia del coronavirus. Comienza en Tierra Santa en nombre del diálogo la presentación de una nueva edición de la Biblia publicada por el Grupo Editorial San Pablo. Una invitación a escrutar las escrituras y a leerlas en profundidad, redescubriendo así la importancia del diálogo con el judaísmo. El eremitorio del monasterio de Natufa se encuentra en la cima del monte Hasua, en Galilea. Fue fundado por el holandés Padre Jacob y en su interior practican una vida eremítica y austera, similar a la vida ascética de los primeros siglos de la Iglesia. Los jóvenes de la Tierra de Jesús celebraron la fiesta de Cristo Rey el 19 y 20 de noviembre, retransmitida en directo por diferentes canales internacionales. El programa de celebraciones contó con momentos espirituales, lúdicos y sociales, además de un concierto de música religiosa del Grupo Musical de los Pastores. El quinto capítulo de la serie es realizada en Tierra Santa dedicada al Padre Nuestro. Retoma las reflexiones del Papa Francisco sobre la profundidad de la primera palabra de la oración que Jesús nos enseñó. Abba, Padre. La entrada solemne en Belén de Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, encendió las luces de esperanza y confianza a pesar de los problemas sanitarios y económicos que afecta a toda Belén. El 28 de noviembre, el custodio, siguiendo las reglas del estatus quo, pasó a través de la gran puerta de hierro presente en el muro que separa Jerusalén de Belén, marcando así el inicio de las celebraciones navideñas. La ausencia de fieles era completamente insólita, causada por las medidas de confinamiento total impuestas por la autoridad palestina como parte de un plan nacional para combatir la difusión del coronavirus. De hecho, se permitió la participación únicamente de las autoridades religiosas y civiles, entre ellos la ministra palestina de Turismo y Antigüedades, Rula Maya. En los momentos de oscuridad, de cansancio, de dificultad, encendemos la luz del Señor Jesús. Sabemos bien que aquí, en Belén, como en toda Tierra Santa, en este momento la situación es difícil. Es así en todo el mundo a causa de la pandemia, pero en este momento el nacimiento de Jesús trae luz a nuestras vidas, trae esperanza a nuestras comunidades y trae paz y alegría a todo el mundo. Durante las vísperas, tras la entrada solemne, fray Francesco Patón encendió la primera vela de Adviento y en su discurso dijo Lo que alimenta nuestra esperanza es el Señor Jesucristo y estamos llamados en este tiempo de Adviento a ofrecer nuestras peticiones y a rezar. A pesar de la dramática situación que estamos atravesando, continuamos deseando mantener la esperanza y la confianza en nuestra vida. Este es el motivo por el que consideramos el tiempo de Adviento y del nacimiento como un tiempo de esperanza y de salvación. Pedimos al Señor que el tiempo que ha de venir sea menos arduo y rezamos por la desaparición de la pandemia en todo el mundo. Al día siguiente la parroquia de Santa Catalina celebró la misa del primer domingo de Adviento y la fiesta de Santa Catalina presidida por el custodio de Tierra Santa. Fray Rami Asacrie, párroco de Belén, citó en su homilía las palabras del Papa Francisco ¿Cómo vivimos este tiempo sagrado? Con el compromiso de entender qué vacíos deben ser llenados del Señor, de romper las montañas de dureza del corazón y del orgullo que impiden el amor y de crear espacios más grandes para el Señor Jesús. El Señor Jesucristo triunfó desde su primer día en la Tierra. Hoy estamos viviendo un periodo en el que debemos apartar el mal y el pecado y debemos confiar sólo en él para superar todas las dificultades, incluso las plagas y las guerras y todo lo que nos asusta. Con el inicio del Adviento los ojos de los cristianos de todo el mundo se dirigen a la ciudad de la Navidad con la esperanza y la confianza de salir del pantano de la angustia y de la pandemia para celebrar el amanecer de un nuevo nacimiento. Comienza en Tierra Santa, en nombre del diálogo, la presentación de una nueva edición de la Biblia publicada por el Grupo Editorial San Pablo. Una invitación a indagar en las Escrituras, a leerlas en profundidad gracias a un método, el de la Scrutatio, que a través de numerosas notas y referencias se lleva al lector de un libro a otro de la Biblia, recuperando la lectura rabínica y patrística de las Escrituras y redescubriendo así la importancia del diálogo con el judaísmo. No creo que en la historia haya nada comparable a la transformación producida en el mundo cristiano y en particular en la Iglesia Católica respecto a la relación con los judíos y el judaísmo. Nos encontramos en lo que podemos describir como la edad de oro de las relaciones entre católicos y judíos. El desafío es no dormirnos en los laureles. Los cristianos estamos vinculados a las raíces de la fe judía y del Antiguo Testamento, explica Francesco Voltaggio, sacerdote del Patriarcado Latino de Jerusalén, uno de los editores de la obra. Llena de conocimientos temáticos actualizados en los últimos descubrimientos arqueológicos, pronto estará disponible en varios idiomas, incluido el chino y el árabe. El lanzamiento virtual junto al rabino David Rosen, comprometido desde hace mucho tiempo en el campo del diálogo, tuvo lugar precisamente desde los lugares en los que la Biblia nació. Aquí tenemos el contacto con la historia. La palabra de Dios se hizo carne en un pueblo, en una tierra concreta. Y por ello es fundamental conocer este contexto, las piedras calizas, las huellas invisibles de Dios que, sin embargo, se manifestaron en esta tierra. Entre bosques naturales en la cima del monte Hasua, situado entre el monte Carmelo y el monte de las Bienaventuranzas, encontramos el eremitorio de Natufa, excavado en una cavidad rocosa en 1967, y desde donde contemplamos una espléndida vista sobre algunas aldeas de Galilea. El fundador de este monasterio es el padre Jacob Leibrund, de origen holandés. El padre Jacob nació en los Países Bajos, en una familia bendecida por sacerdotes. Uno de sus tíos, el padre Johannes, consiguió un doctorado de investigación y estudio sobre los libros del Antiguo Testamento. Tras completar la secundaria, el padre Jacob siguió a su tío Johannes y se unió a la Orden Trapense. El padre Johannes soñaba con fundar un monasterio en Galilea y tenía una estrecha amistad con muchos judíos en Europa. Fue encarcelado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial al tratar de liberar a sus amigos judíos del campo de exterminio de Dachau, donde fue torturado. Dos años y medio después, los nazis liberaron al padre Johannes. De regreso a Holanda, estaba muy enfermo y el padre Jacob se ocupó de él. Antes de morir, le pidió a su sobrino que continuara su misión y que hiciera realidad su sueño de construir el monasterio. En 1963, el padre Jacob llegó a Tierra Santa, prestó sus servicios como sacerdote en la ciudad de Nazaret y trató de comprar unos terrenos en Galilea para construir el monasterio junto al padre Tomás, de origen americano. Con su sabiduría de sacerdote y monje, el padre Jacob quiso obedecer y seguir los pasos de los padres y también de San Antonio, fundador de la congregación en Egipto. Penso, si queremos fundar un monasterio, debemos hacerlo en una gruta. Como podéis ver, la gruta es esta. El nacimiento de esta gruta, así como la vemos hoy, se debe a la presencia en este lugar de un pozo de agua que se remonta a época bizantina. El padre Jacob transformó la entrada en una ventana, la cubrió con cristal pintado y construyó una escalera para descender a la gruta, que se transformó en una iglesia, donde instaló además una campana. Más adelante, el padre Jacob construyó su celda en lo alto de la iglesia, mientras que al fondo creó otras estancias. Estas habitaciones reemplazaron a las cabañas que se habían construido inicialmente. El padre Jacob vivió su vida según el enfoque de los primeros ascetas cristianos, por lo que usaba velas y bebía agua del pozo. Su excepcional modestia capturó los corazones de todos. El padre Jacob distribuía ayudas y donaciones a los más necesitados de todas las confesiones religiosas, pero también a musulmanes y judíos. En su honor y para conmemorarlo, muchas familias pusieron el nombre de Jacob a sus hijos. En 2005, el padre Jacob volvió a la casa del padre, y según sus deseos, las hermanas de la familia eremítica de Belén, de la adormición de la Virgen y de San Bruno, están presentes y rezan hoy en el eremitorio del monasterio de Natufa. La suya es una vida de silencio, unidad y amistad fraterna, según la tradición de la vida estética de los primeros siglos de la iglesia. La iglesia del monasterio está abierta a peregrinos y visitantes que desean participar en la plegaria con la congregación. El ermitaño de Natufa, nacido de un sueño en Europa, es humilde en las sencillas piedras en las que vivió, pero glorioso en su mensaje y en lo que logró. Fieles a tu alianza es el lema escogido por los jóvenes de la Tierra de Jesús en Tierra Santa para las celebraciones de la fiesta de Cristo Rey en el último domingo del año litúrgico, antes del inicio del Adviento. Las celebraciones este año han sido diferentes a causa de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, pero al mismo tiempo ha sido seguida por más personas respecto a años anteriores, ya que ha sido retransmitida por canales internacionales y redes sociales. Los jóvenes de la Tierra de Jesús se están moviendo hacia una nueva fase en su vida que se dirige al mundo no solo a través de las redes sociales, sino también a través de la televisión, porque hemos llegado a todo el mundo árabe y hemos recibido reacciones positivas de las dos jornadas desde todo el mundo. Esto es algo que nos motiva y nos anima. Los jóvenes de la Tierra de Jesús han trabajado desde su fundación en 1964 para apoyar a la juventud cristiana espiritual, social, cultural y religiosamente, para reforzar su vínculo con la Iglesia y comprometerse de manera activa en la vida de la Iglesia y de la sociedad. Para mí, como Domiana, los jóvenes de la Tierra de Jesús significan mucho en mi vida. Es una manera de vivir mi vida. No, no puedo vivir sin ellos. Siempre hay actividades por preparar un mensaje que entregar a aquellos que son más jóvenes que yo y también a los más mayores. Me encanta comunicar las enseñanzas de Cristo sobre la Tierra, así como yo amo. Todos tenemos una misión en esta vida y debemos mostrarla. Los jóvenes de la Tierra de Jesús me han dado la posibilidad de descubrirme a mí misma en el lugar que amo y en la Tierra de Jesús, por lo que llevo a cabo esta misión a imagen y semejanza de Jesús y trabajó según sus enseñanzas en la Tierra en la que nació y vivió. Los actos para la celebración de la Fiesta de Cristo Rey en Belén fueron retransmitidos gracias al Christian Media Center y a su compromiso total desde su institución en las actividades de los grupos juveniles en Tierra Santa con el objetivo de conservar la presencia cristiana. Nuestra misión es servir a la Iglesia en Tierra Santa y este es el motivo de nuestra presencia. ¿Por qué no podríamos servir la realidad de los jóvenes cristianos? Es por ello que hemos decidido ponernos a disposición con nuestras posibilidades y hacer todo lo posible por ayudarlos. Contamos con equipos, cámaras y personal técnico y ha sido muy hermoso porque hemos podido colaborar con Mulsawa y Rusat Televisión, además de retransmitir en nuestras plataformas multimedia a través de Facebook y YouTube. Y de esta manera hemos podido llevar alegría a las personas en sus casas. Hagamos lo que hagamos, somos siervos inútiles. Hemos hecho todo lo que debíamos hacer. Somos siervos sencillos, como nos dice el Evangelio de San Lucas. Debemos ser humildes y considerar a los demás mejores que nosotros. Y de la misma manera debemos ser valientes para enfrentarnos a las dificultades. Nuestro lema es Juntos Podemos. Y estamos siempre preparados. Porque Jesús es nuestra fuente e inspiración. La fuente de nuestra vida y la fuente de todo el trabajo que hacemos. El Papa Francisco hace esta observación. En el Nuevo Testamento parece que la oración quisiera llegar a lo esencial, hasta centrarse en una única palabra. Abba, que significa padre. El pontífice cita la carta a los romanos. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos Abba, padre, y también la carta a los gálatas. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba, padre. La palabra Abba viene del arameo, que es una lengua antigua, bíblica y muy difundida en tiempos de Jesús, y que sin duda Cristo hablaba. Esta palabra se conservó así, sin traducir, para conservar su sentido original, la manera en la que Jesús la decía. Por ello es como si escucháramos la voz del Señor en las Escrituras que dice Abba. Esta palabra lleva consigo un significado de intimidad y relación, la intimidad de un niño que se dirige a su padre. Continuamos diciendo Padre Nuestro, pero de corazón se nos invita a decir Papá, explica el pontífice. En la catequesis sobre el Padre Nuestro, el Papá Francisco destaca el sentido principal, el sentido más profundo de llamar a Dios Padre. La expresión Padre Nuestro condensa en sí misma el mensaje de Cristo. Dios ya no es un tirano al que temer, sino un Padre, el Padre Creador que nos cuida. Los Evangelios nos ayudan a entender mejor el significado de esta palabra. Según el Papa, el Padre Nuestro adquiere sentido y color si aprendemos a rezarlo, después de haber leído la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo que encontramos en Lucas, capítulo 15, versículo 11 y siguientes, es una imagen de la relación de Dios con sus hijos, de nuestra relación con Dios. El hijo se dirige al Padre que no lo juzga ni lo maltrata, sino que lo acoge, lo defiende y cree en su conversión. El Papa Francisco en sus catequesis, sobre todo en esta catequesis sobre el Padre Nuestro, comenta que en esta parábola el Padre tiene también un comportamiento de madre, la madre que acoge, que te abraza y te defiende. De hecho, a través de estos sentimientos que conocemos como amor de padre y amor de madre, podemos entender el misterio inexpugnable de la relación de Dios hacia nosotros. Puede ser que también nosotros recorramos senderos alejados de Dios, como le sucedió al hijo pródigo, e incluso caer en una soledad que nos hace sentirnos abandonados en el mundo, o equivocarnos y sentirnos paralizados por el sentimiento de culpa. En estos momentos difíciles podemos encontrar la fuerza de rezar, comenzando de nuevo con la palabra Padre, pero dicha con el significado tierno de un niño que dice Abba, Papá, explica el Papa. ¡Gracias!